Isabel Gemio, 10 pistas para conocerla La enfermedad rara de uno de sus hijos hizo que cambiaran sus prioridades y se volcara en la lucha por darle visibilidad. El pasado 12 de diciembre recibió el premio Ondas a toda una trayectoria. Nació el 5 de enero de 1961 en Alburquerque, una localidad pasense de poco más de 5 mil habitantes. Sus padres, ya fallecidos, eran agricultores. Con 15 años se fue a vivir a Badajoz, donde continuó sus estudios de bachillerato mientras trabajaba de dependiente en una boutique. También se matriculó en el centro de arte dramático de esa ciudad. Un día, acudió allí un periodista que buscaba estudiantes para hacer un programa de radio. Se presentaron una amiga y ella, y con 16 años debutó en Radio Extremadura y descubrió su auténtica vocación. Luego se trasladó a Cataluña y empezó a trabajar en Radio Girona, donde cambió su apellido por Garbí. De ahí pasó a Radio Barcelona y en 1984 debutó en televisión, junto a Andrés Caparrós Padre, presentando el concurso infantil Los Sabios, TV. En 1989 fue elegida para sustituir a Julia Otero al frente de 3x4. Su padre acababa de fallecer y decidió recuperar su apellido paterno, Gemio. En 1993 fichó por Antena 3 para conducir Lo que necesitas es amor, espacio en el que estuvo un año y por el que ganó su primer tepe de oro como mejor presentadora. Después fue la conductora de la versión española de un espacio italiano, sorpresa, sorpresa, con el que obtuvo un enorme éxito y su segundo tepe de oro. En cuanto a su vida sentimental, su primer novio era un chico de Badajoz que viajaba habitualmente a Alburquerque para verla. En uno de esos desplazamientos tuvo un accidente de coche y falleció. Después, mantuvo una relación con uno de sus maestros en la radio, Luis Arribas Castro, que era 26 años mayor que ella. En enero de 1997, en un viaje a Cuba, conoció a Julio Nilo Manrique, que vendía esculturas a los turistas en la playa de Varadero. Volvieron juntos a España y en abril se casaron por lo civil. También ese año adoptaron un niño, Gustavo, y en enero de 1999 nacía su hijo biológico, Diego. A Gustavo le fue diagnosticada una distrofia muscular degenerativa. En septiembre de 2008 anunció la creación de la Fundación Isabel Gemio para la investigación de distrofias musculares y otras enfermedades raras, hoy por hoy, la enfermedad de mi hijo es incurable, por lo que la esperanza está en la investigación. En 2002 Nilo y ella anunciaron su separación y, aunque hubo una reconciliación, se divorciaron en 2005. Desde entonces, han sido continuas las disputas por el régimen de visitas de sus hijos. Nilo ha vivido en España hasta febrero de 2017, cuando volvió definitivamente a Cuba. A finales de 2010 empezó a salir con el empresario mallorquín Javier Benazar, con el que rompió cuatro años después. En la actualidad está con el cámara Rafael López, divorciado y padre de dos hijos adolescentes. Después de 14 años al frente de Te doy mi palabra, el magazine matinal de los fines de semana en Onda Cero, no le han renovado el contrato y ha sido sustituida por Jaime Cantizano, le deseo lo mejor. . Embarazada de su hijo Diego, Antena 3 no renovó su contrato y Concha Velasco la sustituyó en sorpresa, sorpresa, a las mujeres nos pasan estas cosas, dijo ella. . .